Vengo a llevarte prenda querida Botón de Dalia, mi dulce bien Por tus amores bebo los vientos, mis pensamientos te consagré Cuanto he deseado verme en tus ojos Mi gran antojo es poder probar El dulce beso de tu boquita, mujer bonita déjate amar Sol de mi vida Que más preciosa Estar de amores La mía bebé Pero en el cáliz de tu boquita Que tus secretos quiero saber Mira en mis ojos Amor sincero Toma mi brazo Vamos a andar Sube a mi nube de terciopelo Te ofrezco al cielo también el mar Sol de mi vida Que más preciosa Que más preciosa Pero en el cáliz de tu boquita Que tus secretos quiero saber Música 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 Música